¿Por acá todo bien? Sí. ¿Sí? Ahí están bien lejos. ¿Están hasta arriba? No. ¿No? Ah, ya. A ver, levanten la mano para contarlos. ¿Quién quiere participar de ese lado? ¿Eh? Yo. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Jessica? Bien, ¿y tú? Bien, ¿con quién vienes? Con mi hijo, mi señor. Esposo y cuñados, ¿ok? ¿Y a qué te dedicas, Jessica? Soy psicoterapia. Venga, venga, aquí vamos a... Yo siempre voy a quiero terapia gratis, a ver. Jessica, es normal que a todo el mundo vea yo con vista pornográfica, así. Pura riata, me los imagino desnudos. Tengo una fijación por los guitarristas pendejos, Jessica. Con tu esposo y tus cuñados, ¿y pa' qué los traen? Muy bien, Jessica. ¿Cuánto de casada? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y lo terapeas, el pendejo? ¿Te imaginas cuando se pelean y ella siempre gana, güey? O sea, lo empieza a terapear al güey, ¿no? A ver, tú tienes complejo de dipo, pendejo. Toda la vida te has querido c*** a tu madre, ¿no? Así. ¿Te imaginas qué difícil, güey? Así que el güey se está chupando el dedo y ¿qué diría Freud, pendejo? Aparte, vengo de la escuela gestal, hijo de tu pinche madre. ¿Sí? Eh, soy vidente, ¿viste? Ah, Jessica, aquí ciegos pero ocultos, chingada madre. ¿Y tú qué, esposa de Jessica, tú a qué te dedicas, güey? No voy a decir que era su paciente, cabrón. La esposa rompiendo la ética profesional. Yo me c*** a mis pacientes, me vale madre. ¿Mandé? Ah, dealer. Comerciante, dijo, ah, güey. Qué huevos. ¿Cómo te llamas, comerciante? ¿Eh? Jorge. Vamos a ponerle Jorge al niño. ¿Comerciante de qué? De uniformes. ¿De uniformes? ¿De fútbol o qué? De escuelas y de fútbol. Ah, negociazo. No, sí, pues sí, 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 deja. Pinche Ramón se burló de ti, ¿eh? Ni te conoce, güey, ¿eh? Pinche Jorge, pero dijo, no, yo al Jorge le rompo su madre. Así dijo. Dijo, no, a mí me cagan los comerciantes. Yo al primer güey comerciante que se llame Jorge, güey, hombre. Es de un violento Ramón. Dijo, no, nada me caga más en el mundo que los comerciantes que se llaman Jorge. Y los americanistas. Vende su uniforme. Yo acá traigo un uniforme que, no.